Paulina Gotoyó Horacio Pancheri, en una cabalgata de amor, a Paulina Gotoyó Horacio Pancheri les encanta estar en contacto con la naturaleza, por eso, en estas vacaciones de Semana Santa han decidido pasear por un hermoso lugar lleno de vegetación, sin revelar el sitio de su destino. Gracias. Gracias. Gracias.